¡Le va, Marisabel! Que la vida es pa' vivir, la no para, no te come. Yo no entiendo de razones con las que no acaban los balones. Ya no quiero decir nada, versos de pega, de hecho sin ganas. Me siento como una noria que da mi puerta, vaya custodia, pero hay que ver. La gente va como loca, en calle, en calle, de cosa y cosa. No alcanza para tanta compra, a ver si pago y algo me sobra. Pensamos en la gloria, va, si no fallas, me haga memoria, así es como es. Tengo una firma loca, conquistar Miami, entre tantos paparazzi, recoger mi Grammy. Voy a tocar mis sueños, para nunca dejar de cantar, de cantar, de cantar. Quiero subir hasta el cuarto del infaristán, quiero llegar a ser la estrella con la que soñé. Voy a tocar la luna, con mis dedos, recorrer el mundo entero, viajando en el bosque. Quiero subir hasta el cuarto del infaristán, quiero llegar a ser la estrella con la que soñé. Voy a tocar la luna, con mis dedos, recorrer el mundo entero, viajando en el bosque. En el bosque. Viajando en el bosque. He conocido un verano, un chiquillo muy mono, un muchacho que vive en mi vida. Una sonrisa profunda y una piel morena, tan difícil de resistir. Saben de lo que se habla, me lleva, me trae, me canta y me hace reír. Cuando ha llegado la brisa de otoño, después del verano se tuvo que ir. Antes de irse me dijo al oído que no iba a sentir. Él no es como ningún otro muchacho que sabe decir. Me ha prometido y jurado volver para llevarme pa' siempre con él. Que el corazón me lo guarda solito pa' mí. Un escarocío que enciende mis sentidos. Estoy arrucinado. Es un escarocío que enciende mis sentidos. Estoy arrucinado. Es un escarocío. Tú eres mi compañero. Me estoy enamorado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Venga, raleo, raleo! Con la guitarra y se saconeo. ¡Venga, jaleo, raleo! No me des vueltas que yo me mareo si me meneo. ¡Venga, jaleo, raleo! Con la guitarra y se saconeo. ¡Venga, jaleo, raleo! No me des vueltas que yo me mareo si me meneo. ¡Venga, jaleo, raleo! Pa' ser feliz no se falta dinero. ¡Venga, jaleo, jaleo! Un restaurero hasta el mañeiro. Todo es muy bueno, todo bailando, todo bailando... ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Yo quiero bailar contigo Manuel ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Yo quiero bailar contigo Manuel Y sé que tú me estás mirando, y sé que me estás esperando Pero es que todas las serpientes te rodean y te agujan, no te dejan retirar Cuando Manuel sale a la pista, es un torero, es una pista La discoteca es un mercado, es una oferta principal Y entrebaja ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Yo quiero bailar contigo Manuel ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Yo quiero bailar contigo Manuel Oye bonita no te cueles, y por tu bien mejor que esperes Que ya me ha dejado mi turno y no lo voy a pagasar Voy bailando ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? ¿Cuál es la pila? Dígame usted ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Que yo también quiero bailar contigo Manuel ¿Quién te la ve? ¿Quién te la ve? ¿Cuál es la pila? Dígame usted ¿Quién te la ve? ¿Quién te la ve? Que yo también quiero bailar con Manuel ¿Quién te la ve? ¿Quién te la ve? ¿Quién te la ve? ¿Quién te la ve? Vaya de por el cerdo, no sé ¿Quién te la ve? ¿Quién te la ve? Está todo bailando como María y Samaray Está todo bailando, todo bailando, todo bailando, todo bailando Está todo bailando como María y Samaray